Ah, si te callo de aquí, te cambia por el juego A tu película le doy a step y te prendo en fuego Se que te molesta mi presencia cuando llegue Y por encima de ti te está haciendo el ciego Si te callo de aquí, te cambia por el juego A tu película le doy a step y te prendo en fuego Se que te molesta mi presencia cuando llegue Se que por encima de ti te está haciendo el ciego En memoria del Negro Guess El primer artista on top of the world